y las autoridades ocuparon varios bienes de alias Tuzo Sierra, alias El Mellizo y el Clan Sin Fuentes Villa. Los bienes ocupados por la Fiscalía y la Policía con fines de extinción de dominio pertenecían a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuzo Sierra, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo y el Clan Sin Fuentes Villa y están avaluados en 60 mil millones de pesos. En el caso del Tuzo Sierra y El Mellizo fueron ocupadas cinco fincas en Andes e Hispania, en el sur oeste antioqueño, que fueron valoradas en 24 mil millones de pesos. Según confesó a la Justicia y Paz, alias El Tuzo Sierra, estas propiedades corresponden a pagos que le hizo Mejía Múnera por deudas de narcotráfico. En el caso del Clan Sin Fuentes Villa fueron ocupados, con el apoyo de la Sijín, 26 inmuebles, 12 vehículos y ocho sociedades en Medellín, Puerto Triunfo, La Pintada, Mutata y otros en Ayapel, valorados en cerca de 36 mil millones de pesos.